Así es, en el canal Paysay queremos rendirle un homenaje a todos estos seguidores del Deporte de Tolimas que por años los han acompañado en todos los momentos especiales, no solamente cuando han ganado, sino en todo, en la B, en todo ese recorrido que ellos hacen. Una de ellas es Verónica Romero, quien por muchísimos años ha acompañado al Deporte de Tolima. Bienvenida al canal Paysay, señora Verónica. Muchas gracias al canal local Paysay, agradecida con esta entrevista y al menos me tuvieron en cuenta porque hay mucha gente que no lo distingue a uno ni nada, entonces le agradezco por esta entrevista. Precisamente sabemos que es una de las seguidoras más antiguas del Deporte de Tolima, ¿cuántos partidos lo ha acompañado, en cuántos ha estado? Pues la cuenta se me pierde a mí porque yo desde muy joven estoy asistiendo al estadio, pues yo llevo la cuenta más o menos de 50 años, que me acuerde, y asistiendo al estadio a los partidos en la B, en el descenso, mejor dicho, cuando vimos campeones que subimos otra vez a la A, luego empezamos ya con la primera división y aquí estamos, Dios mediante, y lo acompañaré hasta el fin de mis últimos días. Es decir, ¿qué es más o menos de qué edad comenzó usted acompañando al Deporte de Tolima? Yo tenía como 20, 21 años, estoy asistiendo al estadio y claro que en esta época joven y bella, ahorita ya estoy veterana, pero ahí sigo haciéndole fuerza a mi equipo del alma, a mi Deporte de Tolima. Usted nos contaba una anécdota que vivió en un partido, que fue una experiencia que vivió y nos la estaba contándose ratico y fue algo muy chévere, ¿qué fue lo que pasó en ese partido? Pues yo tenía una amiga que ya falleció, porque varias amigas que asistían conmigo a los viajes y a los tours y todo eso, ya fallecieron, especialmente Leonor Barreto que era como la parcera mía, como dicen los muchachos ahora en día. Y nos fuimos para Tunja a ver un partido de lanceros en Tunja y ese día se formó una pelea y eso nos tiraban piedra y nosotros ya fuera del estadio y mi amiga Leonor Cita se metió debajo de un bus y yo entonces yo cogía las piedras que me mandaban, las devolvía y las latas de cerveza llenas, pero como yo no tomo me tocaba devolverlas también. Entonces yo me acuerdo mucho de eso porque mi amiga escondida y yo defendiéndola, entonces es muy chévere la vida porque uno se distrae, la goza y lo único que le gusta a uno, entonces uno se siente feliz y el día que pierde o que no ganamos también se siente muy triste y pero hay que seguirlo en la buena y en las malas. Y precisamente cómo recibió esta noticia de que nuevamente en un año son finalistas y ya estamos, mejor dicho, a constantes minutos de ya llegar a la cuarta estrella. No, pues muy feliz porque yo he asistido a todos los partidos y Tolima le ha ido muy bien, gracias a Dios. En 26 como que partidos nos hemos perdido con Nacional y América acá, me parece, y con el Nacional y yo porque nos robaron el gol de Miranda porque era gol legítimo, porque la soltó el arquero de Nacional, la pelota estaba viva, estaba en juego y no nos valieron un gol, pero usted sabe que el Tolima, el Tolima todo es sufrido, contra los árbitros, contra el VAR, contra todo mundo, entonces, gracias a Dios ahí estamos y echamos para adelante y aquí estamos disputando la cuarta estrella y Dios mediante la vamos a ganar mañana aquí en Ibagué. Usted tiene demasiadas boletas, afiches, cuadros, toallas, reloj, ¿quién le ha regalado todas estas cosas? Pues los afiches y todo es porque yo me gusta leer mucho, entonces yo compro mucho periódico y todo lo que salga de Tolima yo lo recorto, yo tengo muchos recortes de Tolima, revistas, todo eso, los relojes me los han regalado los hijos, que el uno me regaló el de los granitos de la suerte y todo eso, que es el más antiguo de la primera estrella y el otro hijo me regaló el actual con dos estrellas, me falta el de la tercera estrella porque no lo he conseguido, pero yo sé que ellos me lo van a comprar y todo lo que me regalen de Tolima, yo se lo agradezco mejor dicho a ellos porque mis hijos saben que a mí, yo amo al deporte de Tolima y ellos lo que vean de Tolima me lo regalan, gracias a Dios. Bueno, otra de las anécdotas era que usted se iba a viajar y aquí en su casa se quedaba su esposo con sus hijos acompañándolos. Ah no, yo me iba para la costa, para Cali con mi amiga Leonorcita Barreto y yo me iba y en la casa se quedaba mi esposo con mis dos hijos que todavía eran pequeños, porque en ese tiempo todas estaban sardinitos, pero yo les dejaba el almuerzo hecho para dos días y ahí después que la rebuscara como pudieran, pero yo no me le iba a perder el partido. Esa es una de las anécdotas que nunca se van a olvidar y también que usted le va a gracias a su esposo que los cuidaba, él crea lo que le decía. No, él era feliz de que yo me sintiera feliz también, a él le gustaba y cuando había viaje por lo menos en la B que nos tocaba atravesar la línea me decía lleve pataconas con carne porque de pronto un trancón y en ese tiempo mucho trancón en esa línea y en ese tiempo el director técnico era el Tucho Ortiz y el Tucho Ortiz no me dejaba morir por allá en la línea, una vez sacó 20 mil pesos que en ese tiempo era plata, me dijo vaya compre comida, 20 mil pesos, el Tuchito yo lo quiero mucho, yo sé que no vivía acá, que vive en Medellín, pero donde quiera que esté lo saludo y le mando un abrazo y un besote muy grande. Bueno, ¿qué ha cambiado desde aquellas épocas a esta época? Porque vemos que hay muchos hinchas pero se van por allá a los estadios a formar desorden, ¿qué ha cambiado de todo eso? No, pues el cambio entre la hinchada ha sido muy tremendo, pues uno ya como persona ya adulta y todo eso, uno nunca ha tenido problemas de pelea ni nada de eso, solamente de pronto una piedra que nos rompieran el vidrio del bus, el panorámico o algo, pero ahorita ya la gente siente temor, mucha gente ya no le gusta llevar a los niños a los estadios porque ahora es la apuñalada para allá, la apuñalada para acá, vean nuestro hincha falleció el día del partido con Millonario y eso sí me ha dolido mucho, mucho porque son muchachos que quieren mucho al Deportes Tolima y no se justifica que por un partido, una camiseta, vayan a ver más muertos, todos debemos festejar en paz, Dios quiera que sigamos en paz y que no vayan a ocurrir más tragedias así, que le tienten aún el corazón y que a mí me duele mucho la muerte de un hincha del Tolima o de cualquier equipo que sea porque por una camiseta no se puede matar a nadie. Entonces se llama el llamado al fútbol en paz, por otra parte, ¿cuáles son esos agüeros que no se pueden hacer antes del partido? No, los partidos cuando es copa, finales y todo eso, como dicen, la copa no se mira ni se toca, hay que pasar lejito y ni mirarla, porque yo tengo un agüero que el que toca la copa, el equipo que sea pierde lo que sea, entonces toca salir derechito y encomendarse a mi Dios y no miraré la copa para nada, para nada. Pues ya la encuentras lista para el partido, la final. Ya tengo la boleta, ya me encuentro lista, mañana saldré si Dios quiera a las 11 de la mañana de mi casa, con el poder de mi Dios y la fe del mundo, vamos a ganar si Dios quiere la cuarta estrella. Vamos a mostrar así, ligerito, ligerito, que ya tenemos las boletas listas, ligerito. Aquí tengo las boletas para el partido mañana, entonces, gracias a Dios ya estoy lista, tengo mi bandera, todo, lo tengo ya listo para asistir mañana, a las 11 de la mañana me voy, aunque ahora eran a las 3 y media de la tarde, pero primero es primero. Bueno, ¿y cómo va a gritarse el Dolimá que da campeón? Vamos a hacer ahí la demostración de cómo va a ser todo cuando haga los goles. No, pues la felicidad más grande, claro que yo no puedo gritar mucho ni acelerarme mucho porque yo tengo cirugía de corazón abierto, pero Dios me va a dar el poder de verlo campeón y muchas más veces si Dios quiere. Bueno, señora Verónica, muchísimas gracias por recibirnos acá en su casa, por mostrarnos toda esta colección y pues la alegría de todos es que el campeón sea el Deportes Tolima con la cuarta estrella el día de mañana miércoles. Entonces recordemos que vamos a tener un especial a las 11 de la mañana, vamos por la cuarta y estaremos haciendo un recorrido por diferentes sectores para mostrar todo lo que está sucediendo pues previo a esta gran final del fútbol colombiano.